DEMONETRÉ Damas y caballeros, sean todos bienvenidos Al espectáculo de mayor decibel en una tierra de ambiente puramente zunidero De Peaca Puebla, la calidad Eje rector del espectáculo que ofrecemos Los años, fruto de grandes sacrificios Hoy, nos coronan con el título De la máquina De la máquina de los sonidos en Oxtotipán El sistema de demolición Encargado de extinguir los antiguos parámetros Ha arrancado Te invitamos a conocer un concepto nuevo Sergio Castillo te da la bienvenida Y te presenta un equipo renovado Para ofrecer a todo su público Solo la mejor música La ocasión perfecta para sentir el poder de nuestro sistema sónico Es... Ahora El sabor de la cumbia A partir de estar en contacto con el láser del reproductor Te transporta a una dimensión A una dimensión donde la voz de nuestro anfitrión Será la guía para este evento Sonido demoledor La nueva era sonidera Exige los máximos estándares de sonido Directamente de Santa María Oxtotipán De Peaca Puebla Sonido demoledor El señor Sergio Castillo te presenta La voz que tú conoces Jefe y representante de todo nuestro ambiente Con el sabor y estilo propio Sonido demoledor Gracias por acompañarnos a este evento Aquí iniciamos Sonido demoledor Domací y caballeros Muy buenas noches Les vemos todo listo ya Hoy en nuestra transmisión Aquí en la Ragon Abuela Demoledor Buenas noches Bienvenidos A una emisión más Por la vía de internet Esa noche A una emisión que nos están pasando Super presión Hoy naturalmente La presencia es unido De los bolseros De Santa María Oxtotipán Por la vía de internet Olizo Muy buenas noches La pequeña Jenny De moletón Mamitas y caballeros Buenas noches A ti A ti Oye el honor 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 Para quedar mis amigos Buenas noches Resoní Sollando una transmisión Más Gracias a la gente De La Arragona Puebla Mi compadre el topo que hoy, bueno pues está acompañándose ya en este gran programa para el sonido legendario que bueno pues estuvo presente ya hoy, así es que vamos a mirarles una transmisión más por parte de el sonido de modelador para ustedes no sin antes saludar mi compadre Lucho el exquisito desde Abatebe, Puebla y sonido de modelador, vamos a iniciar señoras y señores, vamos a iniciar con la música, vamos a bailar el tema nos dice vamos a bailar se llama la chodita oye que sabor así es como iniciamos vamos a bailar dice vamos a bailar dice esa noche para baby Jorge Vaquero Chacal siempre con sonido de modelador gracias la escala la bella a las ove cuarenta y uno vamos a bailar babies mini babies oye vamos dice esta noche para Sergio Luis bailamos vaya para Lucho de Loteca dice saludos para mis la esposa Cecilia de parte de San Juan esta noche perro clementino ni siquiera tiene como dice para Lucho de Tepia con sello perrón esta noche para Lucho de su bongo vaya para Lucho de Tepia con sello perrón vamos a bailar dice vamos a bailar dice se llama la chodita vámonos con sabor dice esta noche para mi esposa Llanera Satepeca Santa María Satepa para la pequeña Jenny toda mi gente de Aguatepec Puebla el famosísimo Lucho el exquisito para los Emmys de la 13 de Satélis de San Luis Potosí el Mercedes de Houston Texas salió perrón para mi primo Lucho hasta Tepia con la bella así iniciamos buenas noches vamos a bailar porque yo si soy su amigo voy a presentar esta noche para su hijo Llatinboy desde Amozón, Puebla esta noche para su hijo como mi es para Fer a Mauri Llatinboy de Orlando Valencia y a todos los seguidores de Llatinboy organización Cometas 210 desde historiadores es Puma lo dijo el grano lo confirmó el diablo niños fantasmas la banda más cabrona lo dijo el enano para el mocho para el vikingo y todos los que me faltaron por el sonido moledor gracias vamos a bailar Lucho échale al famosísimo Zorri hasta San Miguel Sacaola esa noche la gente de Sacaolita la Bella vamos a bailar dice mandame un beso para el huicho pasa el ratito amigo otra vez Fernando Trujeque soledad vamos a bailar dice esta noche esta noche llegó la bandota de la colonia Pino Suárez para Francisco Yesca Chico Rolli Mises Chivo Luigi Mises Mises a la bandota del dinero de Asimet la puebla D ¡Temboletón! ¿Y quién sigue aquí? ¡Ciaba! ¡Temboletón! ¡Hola pues amigos nuestros! Vamos a enviar un saludo a los huesos y los que papacitos de la cumbia para ese Franky 43 y su amor Moni toda la huesomanía hoy para mi banda la huesomanía que nos está sintonizando, gracias dice para mi compadre Sonido Sansan este próximo 29 en San Simón llegó al TV todo confirmado, de parte de San Carlos ok, bueno pues para mi gran compadre Sonido Sansan saludos a toda la gente de Sonido Latin Boy para Bernardo y Mauricio y chicos Gasper Arnozó y Sonido Emperador dice para saludar para mi hija Valentina hoy parte de Vicky Hernández Juárez para Lalo y el Gato hasta San José de los Cabos Baja California, San Lucas la gente de los cabos allá en Baja California así es que dice un saludo para el zapato y su lindo amor Lupita el pequeño Edgar y la próxima dana Guadalupe desde San Bartasol Tetela toda la gente que hoy nos escucha de San Bartasol Tetela dice ya presente todos los perros Muchis, San Juan de las Manzanas hoy para la gente de San Juan de las Manzanas un saludo para el Pancho de su amor y aquí digo mucho, mucho amor desde Amozoco y presentes gracias con Sonido Emperador para saludar dice saludos para Moni y el Poligoma Tres Cruces toda la gente de las Tres Cruces para José González Méndez hoy un saludo para mi camarada Paco del Huicho que hoy nos está situando para mi primo el Huicho Hernández bueno pues próximamente nos estaremos viendo allá en Phoenix, Arizona bueno pues cuando te vayas nos avisas para estar pendientes de eso saludos para mi amor de mi vida Mixi Alejandra allá en Valle de Tules de parte de Mala Big J dice para ese pelón y su amor Angie y sus maldotos morros más ser el tri hasta el gabacho toda la gente del gabacho que hoy nos están sintonizando para el muñeco sabor hoy siempre contigo gracias una cumbia con guepa dice Daniel Silva a más al ratito saludos para Teresa que no me interesa a la vez Nino Hernández para Teresa que no me interesa vamos a avanzar con la música señoras y señores porque hoy traemos música para que todos la disfruten por la racona vamos a bailar el tema se llama palomitas de maíz vamos a bailar vamos a bailar escucha las palomitas de maíz dos mil diecisiete como dice ahora son y tocos desconocidos ese Daniel ese sabas para los chamacos caribe dos de marzo esos cuervos de la colonia encinos esos que locos de la Rusia presentes hoy con sonido de moletón hay un saludo para mi carnalito Abraham de Parque del Oso de Isla Huaca para los borros más ser tremendos vagabundos ese pedón y su amor allí a Zabaito vamos a bailar dice estas son las palomitas de maíz vaya para los chocos del mal hasta Santa María o Xotipa para Freddy Castillo esta noche para Freddy Castillo bailamos de moletón hasta Santa María o Xotipa un saludo para el sonido vagabundo de Miguel Cabrera de San Tlaxcala esta noche para CDM desconocidos Guamanta de la Vega de San Lucas barrio bajo del huicho ya venimos ya llegamos todos los pitufos de la gran familia mexicana ese Juanito Cuino Zapata para Saico Pollo Bruja para Cherokee Zapata Tasmania Tolombolo Pitufote ese Torito Chucky Pingüino toda la gran familia mexicana hoy vamos a bailar las palomitas de maíz con Luis Esa noche para Pequeño Solidario desde Aguatepec toda la gente del barrio alto Isai Esa organización de los santanitos de la tercera hoy con sonido demoledor gracias Esa noche para Carla Andrade de parte de Daniel Un saludo para toda la bandota de KTP San Pedro y Aluxo MX esta noche para el Chinchihui vamos a bailar dice de moleto vaya para la pequeña Kimberly Jenny para la raza loca aquí presentes con sonido Joker ese Chalito Flaco Gasper toda la banda presente saludos para Brenda y Jesse desde Cerrillo Vista Hermosa de Alferdó vamos a bailar dice ella es sí señor un saludo para mi prima Alma Amador Alma Amador para el Chinchihuis uno, dos y tres Pitufos otra vez la cincuenta y dos MLA la gran familia mexicana Juanito Cuino Zapata, Saico, Pollo, Bruja ese Cherokee Tasmania Torombolo y Pitufofe un saludo para mi compa El Cholpi de Puebla para mi esposa Mayrilli hasta Puerto Rico a mi esposa Miltiari desde Puerto Rico el cielo cayó en carnizo y en la tierra se deshizo ahí va para Julieta es la dueña de mi corazón de parte del oso que la quiere un chingo para el famosísimo oso vamos a bailar de moletor como dice para todo mi barrio estate quieto y mis morros masters ese pelón droga Sergio para Barney Macario hasta el gabacho esta noche es el terreno y la llorona Chico Roddy Mix la banda más cabrona ese chivo que era Nando Isma, Romy, Roddy Carlitos bailamos un saludo para José de parte de la familia Villanueva allá en San Luis Potosí Agoniza de moletor de moletor para los amigos nuestros hacen la mala música Las Palomitas 2017 vamos a llamar un saludo para Freddy preparen las armas comienza la guerra Chorros de moletor el mejor de la tierra Sergio Perrón para Freddy Casillo y se va a llamar el saludo publicado solitario niños traviesos la Camilco Diacos Alex sonido vagabundo siempre con el son de suave y mi compadre vagabundo para mi compadre sonido vagabundo allá en la zona de Puebla para el famosísimo Miki Chamacos Luxer saludos para Millarín Medina hoy de Luisitos Sánchez dice para el sonido Solimar desde Maravillas Puebla esta noche nos está sintonizando saludos para el Pipo y su club Nueva Sensación hoy para el Pipo y su club Nueva Sensación que nos está sintonizando gracias siempre poniendo sonido de moletor la gente de Santa María para el legendario sonido Tormenta de José Bisué desde USA siempre en Sintonía en Arracona gracias la gente del gabacho que nos está sintonizando dice próximo 8 de abril llega el sonido Luquizar en San Diego Huehuacualco a Memeca invita el Cato Mix y la familia de Viera vamos a bailar vamos a bailar algo de lo nuevo que tenemos para ustedes el tema se llama se titula Promesas de amor vamos a ponerle sabor esto es un éxito más de mi compadre sonido de moletor que exquisito oye que sabor vamos a bailar como dice escucha mi amor vamos enviarnos a Nunez a Tontuca parece Tucue Tecua para las bandas de Tlaxcala morros morros máster y madidos cholos hasta el gabacho Dios mío ayúdame con esta como dice escúchalo y que regresa por favor vamos los viejos tiempo para la banda los chamapos luxe el pequeño ganar vámonos con sabor dice ánimo sí señor esta noche a los marritos borros no ser ese pedo Sergio Barney Camacario para el Tassel eso es todo esta noche para mi primo el huicho hasta de Pequita la Bella para los hermanos García y la cafetería del sabor desde San Panchito de Timibuacán vamos a bailar la cafetería del sabor esta noche de Moleto de la tranquilidad que tu amigo ya no está échele sabor sí señor regresa por favor esa noche al Jujuca Puebla 100% está terrible salsandeando y dice vaya para Sayuri Rosete saludo para Casanova lo dijo Mario Almano lo confirmó Pancho Villa el que se meta con los titubos se los carga la del otro día y dice sus mal titubos bonito para el Zapata para el Tasmania Barney para el Pite ya 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 estoy aquí 100% de Ciudad Esa esta noche David Pérez de Moleto de Moleto de Moleto para la familia Hernández Luna que te escuchan desde Tlaxcala hoy siempre contigo sonido de Moleto gracias Edgar Hernández toda la familia Hernández vaya el saludo para el sonido Éxatis así se llama para sonido chacharita y todos los guerreros de la reforma sin muetas de niebla la colonia guerrero Tepellanco Tlaxcala para saludar mis carnales los patos gaster de Tepellanco Tlaxcala la idea que acepta maestros cumbia otra vez de Moleto de Moleto para saludar y a los malditos y a los malditos de Moleto y a los malditos y a los malditos bueno amigos amigos nuestros ven a más vamos a enviar los saluditos esta noche dice para todos los hermanos salinas el Tusa y el Crazy y el Chucho a huevo y la güera y sus nichas de Cristal y todos los budas de la maldita libertad para saludar a los malditos budas de la maldita libertad hoy que nos están sintonizando para el Corbilables que es sabrositos de la fumia para el Pantera Pirata 33 para el Sur para el Zúker para el Patas y el famoso Bolas de San Pablo del Monde que hoy nos están sintonizando dice para el Güicho y el exquisito del Güicho para que hablan por ahí exquisito dice para la gente de Oklahoma presente en el Reto de Morsi hoy para Sayuri abril a esa noche para Sayuri vamos a presentarles un tema de estreno algo que nos envían por allá la gente del Grupo Los Dueños para saludar al exquisito y para la gente del Grupo Los Dueños vamos a enviarles el tema el tema se llama se titula dime dime cómo te olvido mi amor vamos a ver llegamos pero con más sabor el Grupo Los Dueños oye vamos a bailar dice para la gente del Grupo Los Dueños allá en Guisolocla dime cómo quitar de mi boca como dice vamos para el pequeño Alan y su mamá Arely hoy y siempre chamacos luxe como lo dijo Pancho Villa gran familia mexicana nunca será de rodillas ese niño travieso para Smuky Chilaquitos para Manny Narco desde la historia Nueva York para las malditas del amor de parte del jardín hoy dime cómo te olvido mi amor dime cómo te olvido dime cómo vivir sin tu ca... es sabor solo estoy solo estoy organización niños sin nombre para el taco Tomás Chava para Aldo para las organizaciones 20 Forever Plus para el Paul Tarsito cortesía del famoso Brian morirán como dice esa noche para las malditas sin amor el grupo las malditas del amor así se llama saludos para el saludo navegador DJ Gaby de Santa María Coronango ya reportándose dime cómo te olvido dime dime cómo organización niños sin nombre oye esta noche para la famosísima Lupita es sabor desde Tultepe en la capital de la pirotecnia Ángelo Ramírez oye dime dime cómo te olvido dime dime cómo esta noche para la fuerza R niños 32 me muero de dolor oye dime dime cómo te olvido dime dime un saludo para chicas de Cristal para Zeyla Diana Leslie Vanessa y la pequeña Sandra desde Pachuquita la Bella dime 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 cómo te olvido dime 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 cómo vivir sin Abril es Sayuri mi corazón Cárdenas las calas Zapata Capulán de Tetela de Moletón la pequeña Jenny bueno pues bueno pues que estén sintonizando y deseando que les estén pasando padre mandando sus saludos bueno pues les recordamos que vamos a enviarlos poco a poco y si algunos se nos pasan la verdad es que están saliendo muchos enhorabuena me da mucho gusto por la gente que nos está sintonizando y está apoyando el sonido de moledor así como a mis más compañeros que se encuentran presentes aquí en Arracona Puebla y que envían sus saludos gracias a toda la gente que nos está apoyando así es que pues vamos a mandarle sus saluditos dice aquí saludos para Emelda que la amo dice Puro Nessa 100% sonido de moledor David Pérez para el mejor de sonidos sonido de moledor de parte de las malditas del amor gracias para mis aijadas de las malditas del amor saludos para Edith Martínez de Carlos Bautiza para la pequeña Aislin saludos para Edith Martínez de parte de Carlos Bautiza para la pequeña para la pequeña Edith para Edith Martínez dice para saludar a la gente de Santa María Oxxotipan para saludar al famosísimo Huicho para saludar a toda su familia para saludar a ese Sergio Luis el pequeño Chuy la pequeña Jenny que también nos están sintonizando para Pur Tijuana Luis Juan Blanca soy hoy aquí siempre sonido de moledor saludos para la familia Cacelán Fernández de parte de Brittany besos y amor gracias vamos a avanzar con la música vamos a bailar con la música con huepa se llama la cumbia escocesa vamos a bailar hoy en la cumbia escocesa esta noche para sonido Galaxi hasta San Juan la cosa vamos a bailar hoy en esta noche la unión solidaria organización niños y nombres ausentes forever para Taco Aldo Chava para el Paul y el cancillo cortesía del famosísimo Borbella para sonido Galaxi hasta San Juanito esta noche sonido Galaxi saludos para el taquero de la huesteca desde Miami saludos a mis amigos Paco oye parece que don y su pequeño Juanito mi maldito señor master como dice de monedón échale sabor para sonido Mr. Tobón presente del estado de Hidalgo saludos para Miguel Galaxi y su ordenador chicos de parte de Pozo un saludo para el urbo de los madrados de la banda de las Tlaxcala y la banda de Tequila ya vas a llorar ya vas a llorar ahora Marita hasta Tepequita la bella y su ya vas a llorar vamos ya vas a llorar ya vas a llorar saludos para mi chaparrita Edith Martínez esta noche de Chachachápolis Blacker Santi para el famosísimo Cemas de Papalotla Tlaxcala a todos los chamatos Duxer y para el famosísimo Miki esta noche para los malditos Raiders la fuerza R oye para sonido lamento quitano y sonido amistad quitana desde El Salvador Puebla organización de dichos pobres hasta Tlacumulco Tonquita para el visa son como el cheto y con amigos inseparables MP y su de libertad Cholula Puebla un saludo para que tenga dulce y su grito de moletor de parte de su frío de boca la barriera porotango hoy con sonido de moletor moletor bueno pues vamos a enviarnos un saludo para el bigote y el morel que hoy nos están censando para los niños perdidos de Papadota Tlaxcala un saludo a Solín de Patlasco sello perrón para el saludo demoledor para el guicho sello perrón mandamelo por ahí luces bailando luces bocinas están sonando tus fieles seguidores ya están preparando organización niños sin nombre y ustedes forever para para Tarsilo Cope Juanito para Taco Aldo Chava y el famosísimo Brian que hoy nos están sintonizando para el famosísimo Brian enhorabuena vamos a enviar un saludito para malosos de San Baltasar para mi banda hoy que nos está sintonizando dice por aquí un sello perrón para la gente que nos está sintonizando Santa María Exotipan esta noche el sello perrón saludos para el chablín de Tampasco hoy y saludos para perrón para el Estadélico Sonido del Maldor así es que un saludo para la familia que esparza de Amozó Puebla la gente de Amozó que hoy nos está sintonizando un saludo para los guardianes de metal ya reportándose desde San Pablo del Monte hoy vamos a hacer con la música vamos a enviarles otro numerito que tenemos listo aquí en cabina se llama se titula vamos a bailar se llama dulce 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 amor vamos a bailar oye que sabor como dice como dice esta noche para el grupo descontrol de Tampiaca estoy enamorando toda mi gente de Tampiaca hoy llegó el día llegó la hora llegó tu gente seguidora organización niños sin nombre y ausentes forever que siempre te apoyan para Taco Paul Tarcillo ese ando para Chava y el Brian saludos para mi hermano son canela San Andrés Cholula saludos para Cecilia y la pequeña Yamilet hoy con mucho amor desde Tuntepec México así se llama dulce agua bendita agua salada chamaco la banda más envidiada hoy oye escúchalo escúchalo para el grupo descontrol un saludo para Cristian Hernández Hernández hoy un saludo para la familia Bocha y la ruta 76 Malena Buruch ese José y mis fantasas escuchando de la Zaragoza allá donde se va de Zaragoza esa noche para ese Mario que está cocinando esa noche para saludar a mi prima alma de María Rocío hoy saludos para Papagota Tlaxcala que se acerca el carnaval allá nos vemos tremendos chamacos de la 18 porque sufrir porque llorar niños sin nombre los entes morebres acaban de llegar esa noche con sonido se acaba de reportar para Taco y Pabuel Talsilo para Ando Chava y el famosísimo Raya para la familia Guzmán Martínez San Jerónimo Guerrero no quiero pan no quiero tortilla quiero mi saludo con voz de ardilla esta noche para Arturo Diego Miranda hoy en este gran programa la pequeña Jenny bueno pues amigos nuestros la música del grupo descontrol bueno pues por allá por Tepeaca Puebla estamos esperando sus éxitos ya tiene como un año que nos traen y nos traen y no nos vienen a dejar bueno pero poco a poco hermanos te mando un saludoso muy cordial para la gente descontrol de allá en Tepeaca Puebla así es que vámonos a ver si para mayo ya no los envían así es que vámonos a ver saluditos dice saludos desde Atlanta Georgia para su amigo El Gordo dice saludos para la rockera de San Miki y sus princesas La Tica y Dani hoy para las princesas La Tica y Dani saludos para George La Voz Discomóvil California en la Ciudad de México saludos para sonido la raza de Miguel Mandel en Silao Guanajuato la gente de Silao Guanajuato que hoy nos está sintonizando así es que amigos nuestros vamos a darle música vamos a darle vamos a darle sabor nos queda un poquito de tiempo así es que vamos a hablar con la música del grupo Atentado Internacional el tema se llama algo de la música del recuerdo amor y llame vamos a hablar de Moleto para la banda de Atlix con la esa noche saludos para Mechilla Alba Mariela Silva como dice agua de mar agua de fuente organización niños sin nombre y ausentes forever siempre ya presentes para Taco Pal Calcido ese chava y el conocísimo Brian como dice un saludo para la abuela de Tlaxcala esta noche para el tremendo Guapalos desde Papalota Tlaxcala y la famosísima tía Gladys para el Guapalos esta noche para Cristian Hernández de parte de mi primo el Wicho para mi sobrino Cristian Hernández hoy todo el estampético sonido demoledor un saludo a Tlaxcala de Hidalgo Puebla de parte de Tlaxcala de Bordiza hoy el Moleto para Elba y Elías Algué como dice Dame tu amor Dame, 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 dame dame tu calor Dame, dame, dame dame tu calor Dame, dame, dame dame, dame, dame dame, dame dame, dame dame tu calor esta noche para la gente de Soy de Salsa ya presentes hoy de Moleto ¡Vamos a bailar! ¡Esta noche para la familia Romero y el famosísimo Ganso! ¡Organización Niños y Numbres Ausentes Forever! ¡Para el taco de Archilo Aldo, para Paul y el famosísimo Brian! ¡Vamos a bailar! ¡Esta noche ya nos estamos reportando! ¡Qué pelusos insurgentes son con sonido de molenor! ¡Esta noche para los que pelusos! ¡Saludos para el rumbo! ¡El sol y el peluca! ¡Y Armando Jesús y Martín, de Xmeduca! ¡Y está trabajando en Guanajuato! ¡Esta noche es puro de molenor Carlos Ortiz! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame tu telón! ¡Dame, dame! ¡Siempre con sonido de molenor! ¡Dame, dame, dame! ¡Saludos para Paulette de parte del Fer! ¡Dame, dame, dame! ¡Que la amo mucho! ¡Dame, dame, dame! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Vámonos, dice! ¡De moledón! ¡Suscríbete al canal! 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 Para el carnaval de Moyoxingo Y mira la cuartilla nueva imagen Próximo 28 de febrero Un grupo por confirmar Niños de cristal Se timpan siempre Al ritmo del sonido moledor Gracias Saludos a los diarios 13 Saludos para el Juan de Dios Oye Gracias por el saludo siempre Sonideros de corazón Para Bajardo Rodríguez Alexander Para el papirril y el joy Hasta California Saludos para la banda de Cuernavaca Morelos Ese Pato Sánchez El famosísimo Niños de cristal Escucha Esa noche mi madre me dijo Ponte un rasario Porque vas a presentar todo tu barrio Para mi compadre El explosión Que está de visita En la ciudad verdadera Música para la chilanga Y los tres pipopes Alejabilup Vamos a cantar Ya nos vamos señores Ya nos vamos Para que todo se ponga en la banda Para Carlos Sedano Esta noche Saludos desde Cierre, Washington Con Manuel Martínez Con Manuel Martínez Hoy Ahora si se la sacó el lucho De parte del huicho Par de gorditos hoy Para el chiqui de Tijuana Aboniza De moletón De moletón Buenos días Amigos nuestros Amigos nuestros Vamos a enviarles saludos A todos los niños de cristal Para Osotipo, Nesillo, Perrón Puro, Echo Para Cartitas, Chamuco Los Ángeles, California Saluditos para el Cristo Ramos Desde Tascalita A toda la gente que nos sintó Gracias Esto fue una misión más De sonido de moletón Que Dios les diga Nos vemos en la próxima sintonía Gracias De parte de sonido de moletón Muy duro y exquisito Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video